A ver, yo le prometí la palabra a Gabriel, después quiero escuchar a las mujeres y quiero escuchar a Alberto. Gabriel. Ya bueno, muy breve y casi telegráfico, quiero decir que el propio texto constitucional en su artículo número uno ya distingue entre todos tipos de derechos. Una suerte de derechos que son justiciables de manera directa, invocados por los ciudadanos y otros más bien declarativos o progresivos. Y lo que sí quiero concederle el punto al tocayo de Gabriel en parte es que yo creo que hoy día, desgraciadamente, el apruebo ha comenzado a remontar, a partir, entre otras cosas, nadie sabe para quién trabaja, de las declaraciones que han pasado desapercibidas, que yo pensé que iban a ser comentadas, del presidente Gabriel Boric. Pero si las pusimos al principio. Pero pensé que aquí nuestros contertulios iban a notar el punto. A ver, alguien dice, cuando está a punto de comer tus errores, a punto de cometer un error, por favor no lo interrumpa. No le digas al enemigo, claro. Y aquí, exactamente a propósito del estreno de Napoleón. ¿Usted cree que fue un error del presidente? Pero por supuesto, una persona con ese nivel de rechazo, con un mal gobierno, si esto en definitiva se transforma en un censo respecto del actual gobierno, claramente los amigos del frente van a ganar una gran victoria el 17 de diciembre. Y lo que a mí me amargaría es, caso contrario, que el presidente Boric, si es que llegara a ganar el rechazo, ese día levantara los brazos como señal de aprobación o euforia respecto de su gobierno. Y eso, de verdad, espero que este gobierno guarde silencio respecto de este proceso. Porque cada vez que va a salir a favor, efectivamente, del rechazo, en definitiva, se consolida el apoyo. Gabriel, usted me está diciendo en este momento que si el presidente, Gabriel Boric, hoy día ya metió una, dijo sí, no quiso decir que votaba en contra, pero dio a entender que no se va a perder ningún derecho ganado de las mujeres. ¿Usted lo que me está diciendo es que si él mañana, pasado mañana, no se aguanta, ¿cierto? Porque ya se nota que no se aguanta. Su incontinencia. Su incontinencia. Y mañana se le sale otra, ¿es un puntito más para el a favor? Por supuesto, por supuesto. Porque muchos chilenos también ven una discusión, lo hable, jurídica, respecto cuál texto es mejor, pero muchos también lo ven como una aprobación o un rechazo al actual gobierno. O sea, lo harían dermandado a la COP28. Lo harían dermandado a la COP28. Yo creo que allá nos habría hecho un gran favor en el Miratón. O quizás la mete. Quizás, ya, a ver, Maida. A ver, sí, lo que Gabriel está diciendo se linkea con lo que dijo Alberto al comienzo. Y eso es súper importante. Esto es político y siempre ha sido político. Estamos decidiendo la constitución política del país. O sea, a ver, a mí cuando me dicen, están politizando el plebiscito, yo los miro y digo, perdón, pero es político. Y por lo demás, todo es política. Yo hago clases de, yo me dedico a historia europea, y cuando analizo el arte, el arte es política. Todo es política. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar, porque me voy a colgar a ti. Espérame un poquito. Pero, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pero, déjame. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. La ley 21.533. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? No, pues le estoy preguntando a la profesora. No, pero la ley 21.533. No, pero la ley 21.533. Está incompleta la frase. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, porque ella está hablando del proceso. La ley 21.000, ¿están hablando de leyes? La ley 21.000, ¿quién la pidió? ¿La pidió la gente? ¿Lo pidió la soberanía? Tío Kelly, tío Kelly, pero no, no, momento, yo voy a responder. A ver, a ver, a ver, si la Mervi sabe. Pero le molesta todo porque es lo que habla de inconstitucionalidad. Usted a toda costa quiere crear una realidad que no es inconstitucional. Ya, tío Kelly, a ver, va a responder. Ya, tío Kelly, ya no respondo. A ver, yo creo que está confundiendo las cosas. Primero, yo estaba contestando algo a nivel macro y él me llevó a lo micro. Y a lo micro te voy a decir, yo no quería el segundo proceso. Y que a mí no me guste, no quiere decir que sea inconstitucional. Efectivamente, cuando se terminó el proceso, el poder constituyente derivado lo tiene el Congreso. Y eso te lo puede decir cualquier constitucionista. Conversando con los dos sobrevivientes de la Comisión Ortúzar, ambos dos concluyeron que a ninguno de los dos les gustaba el proceso, pero que no era ilegal. Una cosa es que a ti no te guste y otra cosa es que sea ilegal. A ver, Alberto. No es ilegal. A ver, muchachos, tranquilo, no va a abogar. Alberto Plaza. Tranquilo, no va a abogar. Alberto Plaza. Tío Kelly, tío Kelly, Alberto Plaza. Voy a tener que pasar. Pero tranquilo. Después voy a ir a ir a ir a la concepción. Permiso, permiso, permiso. A ver, muchachos, vamos bien, Alberto. Permiso. Hay una cosa, voy a ser interrumpido con toda seguridad. Juan Antonio. Había esperanza igual. Sí, había esperanza. Juan Antonio. Tranquilo igual, no sé. Estamos, sí, está bien entretenido. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien hasta el momento, muchachos. Está entretenido, sí. Vamos bien, vamos bien. Juan Antonio, hay una cosa y yo quiero hacer una observación a la gente. Yo he recibido una clase de demagogia tuya, porque de verdad ha sido extraordinaria, he aprendido muchas cosas. A la gente le digo que tenga ojo y tenga mucho cuidado, porque los mensajes vociferantes, que no tienen relación con la parte técnica real de lo que estamos hablando, sino que se diluyen en mensajes como a lo que a la gente le interesa es la seguridad, los problemas de la corrupción y esos mensajes que empieza a irse del centro, convencen. O sea, tienen la virtud, de alguna manera, de decir, uy, tiene razón. Entonces, por esa razón, yo voto en contra. Y eso es súper peligroso, porque eso es lo que nos ha llevado al estado actual de cosas que tiene la nación. Mensajes vociferantes, demagogos, que tienen como objetivo convencer al incauto y convencer, no, si termino, convencer al incauto, convencer al que no está seguro, convencer al ingenuo. Yo les digo, fíjense bien y observen, por favor, cuáles son los reales contenidos y, además, observen muy profundamente qué es lo que ha venido ocurriendo. Qué es lo que ha venido ocurriendo y cuál es la realidad. A qué nos ha llevado el mensaje demagogo y vociferante. Qué es lo que tenemos hoy día. Un auténtico desastre. Entonces, quiero hacer esa observación para que no se pierda el foco. Yo quiero decir dos cosas. La primera es que, por lo que decía, en parte, muchos de mi generación luchamos el 2006, luchamos el 2011 por educación gratuita, luchamos muchísimos años. Pero no ha ido mal. Y me parece, evidentemente, no fue mal. Yo espero, soy optimista en el futuro. Soy optimista en el futuro. Pero hay una diferencia que tenemos que es muy grande. Que para ti, la libertad de enseñanza es un derecho. Para mí, no. La libertad de enseñanza, bajo tu concepción, es muy diferente a mi noción de libertad. Perdón, yo no hablé de la libertad de enseñanza. Yo no hablé de la libertad de los padres a elegir la enseñanza. Es bien distinto. Bueno, exacto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que yo quiero plantear. ¿Dónde radica la libertad para que los padres puedan elegir dónde educarse? ¿Dónde? En tener plata, en tener el financiamiento necesario. Porque quien hoy día es pobre, no puede escoger dónde educar a sus hijos. Tiene que meterse al sistema SAE y ver dónde cae la ruleta. Desgraciadamente, no puede elegir meter a su hijo al nido de águila. Desgraciadamente. Ya. Desgraciadamente. ¿Quién inventó eso? Y desgraciadamente, esta constitución. ¿Quién inventó eso? Y desgraciadamente, esta constitución resguarda algo que yo he luchado toda mi vida y que muchos, seguramente los que están mirando, hemos luchado toda nuestra vida, que es la educación de mercado. Que es precisamente lo que hoy día tiene un sistema educativo dividido en una educación para ricos y otra educación para pobres. Entonces es falso. A ver, pero espéte, espéte, Bárbara. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, Bárbara, yo te quiero hacer una pregunta. En salud y en educación resguardo los derechos. Yo te quiero hacer una pregunta, Bárbara. Y la pregunto como, de verdad, la pregunto como un ciudadano a pie sin leerme la constitución. Ni el artículo no sé cuánto, el 27, inciso. A mí me da lo mismo eso. A mí, yo les voy a decir algo, personalmente. A mí me encantaría, me encantaría poder elegir una educación pública y privada y poder llevar a mi hijo a una educación pública. Pero, lamentablemente, los profesores son malos, la plata se la roban, los SLEP son un fracaso. ¡Qué pena, qué pena! Pero, perdón, si esa es la realidad. ¡Qué pena! No, no, no. A ver, Bárbara, no, 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 no. Para responder a esa realidad que tú estás diciendo. Déjame terminar, déjame terminar. Perdóname, esa es la realidad. A mí me encantaría llevar a mis hijos a un colegio público. Pero no lo llevo porque no está en las condiciones, porque la plata se la han robado, porque la mal administran, porque los municipios funcionan mal, se las pasaron a la SLEP. Funciona mal. Y, lamentablemente, tengo que llevarlo a uno privado porque, gracias a Dios, tengo la oportunidad de hacerlo. Y lo puedo hacer. Pero me encantaría llevarlo al sector público. Voy a citar lo que le gusta a Orrego. En educación, la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito, con tal objeto destinado a asegurar el acceso a ellos de toda la población, garantizando el financiamiento por estudiantes en establecimientos estatales y privados. ¿Qué digo yo con esto? Digo que la subvención, porque ¿cuál es el origen de este problema que tú estás planteando? El origen, para mí, es que cuando el Estado se mete a financiar a privados, es que estamos mal. Pero si se están yendo los particulares privados. Y financia el negocio, y financia... O sea, hoy día, el Estado... Pero, Carmen, si la gente prefiere un particular privado que uno municipal. Si esos son los datos. Pero es que es evidente. Pero entonces caes en una... ¿Cómo se llama? En un círculo vicioso. Porque, claro, como yo no puedo, entonces, bueno, me tengo que ir a un particular subvencionado, tengo que escapar del municipal. No, porque prefieres escaparse del municipal porque es malo. Pero entonces, ¿qué haces tú? Lo consagras. Entonces, no, si que el Estado le siga metiendo a privados. No, esa no es la solución. O sea, tú, ante un problema, estás enfermo y la solución es seguir enfermando. La solución es ir y ver, buscar cuáles son las soluciones. Y para mí, la solución respecto a cómo afrontar la desigualdad, la profunda desigualdad en educación que existe en Chile, la profunda crisis en educación, que lo vimos con Atacama, lo vimos con los servicios locales de educación, lo vimos con todos estos años de municipalización de la educación. La solución, para mí, es una educación que sea gratuita, financiada, por la renacionalización del cobre al control obrero, por los impuestos a la gran desfortuna, que sea gobernada por sus comunidades. Pero, Bárbara, no son capaces ni de poner vidrios, ni pintar las paredes. Que no sea, a ver, Pancho Rego, Pancho Rego, Pancho Rego. Dame una, me voy a quedar solamente con lo de final. Yo creo que te doy las gracias, Bárbara. De nada, también. Porque es lo que yo quería transmitir en todos los programas televisivos. El modelo que ustedes quieren, no es el modelo que plantea la Constitución del 17 de diciembre. Exacto. Lo que ellos quieren es un modelo sin privados, ¿cierto? No, que los privados hagan lo que quieran. Exacto. Pero el Estado no puede financiar a los privados. ¿Por qué va a financiar el lucro en la educación, el lucro, la salud? Escuchen bien, ese es el modelo que cree la izquierda. ¿Por qué el Estado va a tener que financiar a los privados que participen en la educación? Lo que estamos haciendo nosotros con esta Constitución es establecer que el derecho no es del Estado. El derecho es de los papás. Y el derecho es de las familias. ¿Pero qué papá puede escoger el lucro en su hijo si no tiene plata? Bueno, espera un poquito. Y la familia... A ver, muchachos, muchachos, por favor, acá muteame este sector de acá para que termine Pancho. Después le replicamos. Ya Pancho. Tengo que meter el rin. Hay que meter el rin. Oye, acá lo que estamos garantizando el 17 de diciembre, básicamente, es precisamente lo que no quiere la izquierda de este país, que es la libertad de elección. Y asegurar el financiamiento para establecimientos estatales y privados. La Constitución del 4 de septiembre, la que ellos querían, no lo garantizaba. Y yo creo que el dato no mata relato, pero el dato sí acompaña muchos relatos. Cuando desde la izquierda me dicen que acá no existe la posibilidad real, copiándole el discurso a Francisco Vial. Le están haciendo la pega a Francisco Vial. Fue lo mismo que él dijo él. Están siguiendo la minuta de gobierno. Bien. Están haciéndole bien la pega al gobierno, cabrón. Lo importante acá es que el 62% de los estudiantes que hoy en día están en educación básica y media están en colegios particulares subvencionados. Y que de ese 62%, el 92% de ellos, hoy en día trabaja cinco pagos. ¿Sabes por qué? Porque se financian directamente a través de los impuestos que el Estado redistribuye a estos establecimientos que son particulares para otorgar educación pública de calidad. Un 30% de la matrícula en este país es estatal. El Nacional, el Calmera, el Calvajal, que han bajado en sus indicadores de desarrollo de forma pauladina todos estos últimos años. Los que están sacando la cara son los bicentenarios. Solamente, muchachos, un 7% de la matrícula en este país es de establecimientos particulares pagados. A lo largo y ancho, desde Arica a Punta Arena, 7%. ¿Ese es el colegio privado? Privado, privado. 7%. No, doctor, es que privado. Gustalo, para que se entienda, para que se entienda. Para que se entienda, el privado, el privado, privado. Donde estudió Gabriel Boric, donde estudió Miguel Kripi, donde estudió George, donde estudiaron los cuiquitos del Frente Amplio. Sí, esos pagados son simplemente pagados por la familia. El 62% de la matrícula es de particulares subvencionados. ¿Qué dice esta Constitución? Les vamos a garantizar a los establecimientos estatales y privados el financiamiento según la matrícula. No es lo que quiere la izquierda. La libertad de elección es nuestra. Por eso están en contra. Por eso Gabriel Boric vota en contra. Por eso la derecha tiene que estar a favor. Cuando dices según la matrícula, ¿cuándo dices según la matrícula? ¿A qué te refieres con eso? Según el estudiantado, no es por el establecimiento. Ah, el estudiante. Perfecto, según la cantidad de estudiantes que entran. Eso ya existe. Y los problemas respecto a la asistencia, los problemas externos en los colegios, con el sistema de financiamiento. Pancho, que termine. Gracias, muchachos. Los problemas en los colegios, particulares subvencionados con el financiamiento por estudiante, son enormes. Si tú no financias estructuralmente la institución educativa, ya sea escolar o universitaria, lo que estás haciendo es condenar a profesores y a los propios estudiantes al vaivén de la asistencia o de cualquier otro factor. Nosotros necesitamos, para fortalecer la educación pública, el financiamiento integral de todas las instituciones. Si eso no sucede con aportes basales y con impuestos a las grandes fortunas, no es que los más pobres lo vayan a pagar, que esa otra mentira que se dice respecto a quienes defendemos la gratuidad. Si nosotros no tenemos esa política, entonces la culpa, porque ustedes quieren poner la culpa en que son los profesores. La responsabilidad no son de los profesores del sistema educativo. Lo acaba de decir feito. Acaba de decir feito que los profesores eran malos. La responsabilidad, porque la derecha odia a los profesores. Ustedes dicen, oigan, los profesores son malos, todos prefieren emigrar a otros colegios, que no sean los municipales. Eso no es así. La responsabilidad es del sistema de educación de mercado. Es estructural. Si nosotros estructuralmente no cambiamos el modelo de financiamiento, no vamos a arreglar... Ya, Bárbara, tengo que soltar mis opciones al marketing.